bueno generalmente cuando va el cantante los bongoceros tocan cerrado, afincado utilizando el patrón del martillo por ejemplo 1, 2, 3 y... o pueden tocar así o así hay muchos estilos de tocar la marcha ahora vamos a hacer unas variaciones muy básicas una de esas es esta y 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 uno le pone su estilo hay que saber contar es muy importante también aprenderse algunos repiques clásicos también depende de la afinación del instrumento no vamos a encontrar bongo es que están con una afinación muy aguda muy alta y eso ayuda mucho a la sonoridad si el bongo tiene parches de cuero o también si el bongo es de parche sintético entonces cambia la sonoridad eso ya es a gusto del bongocero que elija su instrumento la sonoridad de un bongo que tenga parches sintéticos y que esté construido con fibra de vidrio cierto es distinta a un bongo que tenga parches o sea de cueros de animal y que sea de madera entonces también influye la sonoridad no esto es un bongo criollo hecho aquí en la ciudad de bogotá en colombia mientras que este es un bongo marca latin percusión de la serie galaxy es un poco más pesado entonces tiene sonoridades distintas voy a tratar de compartirles unos breves motivos rítmicos unos patrones clásicos para que ustedes lo apliquen y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.